A ver Aquí se holdea, ¿vale? Hasta que la puta moneda se vaya a cero Si la moneda aún vale un dólar O la moneda aún vale un céntimo Lo que vaga Hasta que no vaya a cero No, se vende La moneda muerta Mierda, tanto miedo, tanto miedo de que Maricón Si yo en mi cabeza no tengo que se vaya a cero Yo en mi cabeza ya tengo pensado El Ferrari que me voy a comprar El patrón que me voy a comprar La casa que me voy a comprar Me cago en Dios ¿Qué vas a tener en tu cabeza? Se va a ir a cero ¿Qué coño cero? Piensa en el Ferrari que te vas a comprar, coño ¡Chiva! Piensa en el dinero que vas a tener No pienses que se va a ir a cero, coño Mete positiva, le da a acción Piensa lo bueno y lo atraes, coño, Ferrari Joder Yo creo que la gente La gente no sabe que significa Joder, haga Dejad tu dinero ahí durante un puto año Para ser millonario, joder Coño Si queréis Meto, saco Baja, que miedo Coño, para esas operaciones binarias, coño Mete a Latinoamérica y hazlas Que son por tiempo Joder es para años, coño ¡Chiva! Eso sí, yo tengo que creo una cosa Como estas dos monedas me hagan Me hagan millonario Claro Voy a crear una puta moneda de una puta en un día ¿Vale? Y le voy a llevar a la puta en una la moneda Que valga más que el puto disco y de esa puta moneda de mierda Por misión del cojón Que esto se iba para el poco Decían Los que vendieron ayer Y que están llorando hoy Por haberse saltado el pordón que ha hecho hoy Aquí nadie dijo que el camino fuera fácil Aquí solo los guerreros llegarán al final Con Lambo o sin él Así que mantengan su posición Sí, señor Porque esto acaba de empezar A sus órdenes, mi capitán Agárrense Cierren el gráfico Y dejen de mirar la cotización de mercado Si estáis nerviosos La cascáis como un mono Y os relajáis Porque esta mierda se va a Saturno Aquí solo hay un camino ¡Jol! ¡Viva! ¡Jol!